Oye, en el corazón no se manda, los sentimientos son primero, Romantic Style Demente y gordo Si sientes algo extraño en tu corazón No tengas miedo, se llama amor Las palabras te hacen pensar, con solo un beso te hacen soñar Sabes me enamore de ti perdidamente, ya sabes que te encanta, es tu papi el demente Detente, no quiero tu amistad, soy ausente, no me interesa lo que opine la gente Eres deslumbrante, desequilibrante, lo nuestro siempre ha sido punto y aparte De la sociedad, de la realidad, tu rapero soy, el que vive el día en la actualidad Y ya, sabes me encanta este sueño, contigo quiero estar, no me evades ni provoques que eso se ve mal Dame un chance si verás no te arrepentirás, no soy un master, soy el que te pone a vibrar No lo pienses más, déjate llevar, por sentir amor, es algo natural En tu corazón, no se manda no, no se sienta no, es algo extraño en tu corazón No tengas miedo, se llama amor Las palabras te hacen pensar, con solo un beso te hacen soñar Que es un sentimiento, que llega muy adentro De tu corazón, eso se llama amor O si es en serio, te deseo, solo un momento yo te lo ruego Eres como un ángel caído del cielo, eres mi magia, lo que más anhelo Déjate llevar por tus sentimientos, sabes lo que siento, yo no te miento Presiento que esta largará el tiempo, y yo no saldré de tu pensamiento No lo pienses más, déjate llevar, por sentir amor, es algo natural En tu corazón, no se manda no, no se sienta no No tengas miedo, se llama amor Las palabras te hacen pensar, con solo un beso te hacen soñar Si sientes algo extraño en tu corazón, no tengas miedo, se llama amor Las palabras te hacen pensar, con solo un beso te hacen soñar Si sientes algo extraño en tu corazón, no tengas miedo, se llama amor Las palabras te hacen pensar, con solo un beso te hacen soñar